Música Muy buenas a todos, estamos aquí en el canal Gaming to be Free y hoy estamos en... Roa to Glory en el Football Manager 2014 Si, ya sabéis, tenemos elegido pues... Todos los países, todas las ligas, estamos en Polonia Con el Mied Lechnica Ya se termina el parón invernal Estamos preparando ya el partido, el próximo partido ya de liga después de este parón Y vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Primero tenemos el partido, bueno, contra el Olympia Gruzlaz No, Gruzziad ¿Vale? Podríamos colocarnos en tercer... No, el Olympia puede colocarse en tercer puesto Si nos ganan Son vulnerables contra el 4-5-1 Yo he estado mirando... Hacen muchos pases Hacen muchos centros Juegan mucho por las bandas Cuidado, mirad 12 por aquí, 7 por aquí La mayoría de centros vienen por las bandas Y dicen que lo mejor sería la colocación defensiva Aunque he visto que han metido muchos goles ¿Vale? Muchos, muchos goles Por el tema de jugadas a balón parado Para que si, ya veremos, ya veremos como funciona Bueno, ya lo he puesto como colocación defensiva Aquí ya tenemos defensa ofensiva Aquí control del balón Vamos a dejar esta por ahora Vamos a ver que tal nos va ¿Vale? Que jugamos fuera de casa Un partido difícil Un partido difícil Y bueno Después también comentar El anterior partido El mejor jugador Ya lo veis Aliancierca Ganamos en disparos Perdemos en posesión Pero por poco Ganamos que es uno contra el Jerza El Jerza de Berlín El cual Era más o menos Comparado con nosotros Hay que decir que Que fue un gran partido Muy bueno Para mi gusto Muy bueno Y nada La confianza del partido No sé Siempre un 50% Se ve que los amistosos No cambian mucho esto Y Otra cosa que quería mirar Era Eddie Rustemovic Confianza 50% Bueno Yo creo que A medida que vaya a la liga Ya veremos Barzac Vale Es el único que Está en negativo ¿Qué piensan los jugadores? Bueno Señala que la afición Piensa que el puesto de Barzac en el primer equipo Es más que discutible Debido a su bajo rendimiento Vale Vamos a hablar con él Vamos a hacer una charla privada Vamos a hablar de Actuación Eh Criticar actual El estado de forma Últimamente Tu estado de forma Empeorado No Vas a tener que empezar A jugar un nivel más alto Si quieres Tener un puesto Eh No quiero seguir Sentándome en el banquillo Así que voy a trabajar Mucho más duro Para lograr un puesto En el titular Vale Perfecto Acabar La conversación A ver si así Mejora Porque ya visteis Que los otros Han mejorado bastante Sobre todo en forma Etcétera O sea que Va a ser Va a ser Muy interesante Muy 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 interesante Bueno y a pesar de todo esto Ya no hay nada más que comentar Vamos a darle a continuar Y vamos a ver Vamos a ver Seis días Seis días Un sábado Para que empiece Nuestra liga Y esperemos que Más que nunca Ahora sea Nuestra Vamos a por ese título Vamos a intentar conseguirlo Venimos con fuerza Venimos ganando Todos los partidos amistosos Algunos A ver Eran Rivales Muy asequibles Pero otros no Y hemos conseguido Unos grandes resultados Y sobre todo Tener experiencia Cohesionar el equipo Tener forma Mucha forma para Enfrentar lo que nos queda De temporada Y vamos a ver si Así conseguimos Algo muy 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 interesante Bueno Voy a cortar aquí Esperaremos a ver si hay Algo interesante O si no La alineación Lo que nos dicen De En quien A favor de quien están Las apuestas Etcétera Pero yo creo que tenemos Una gran oportunidad Para dar mazazo En la liga Es decir Aquí estamos nosotros Otra vez Y nada Nos vemos En unos segundos Hasta ahora Bueno pues ya estamos aquí Y que es lo que tenemos ahora Bueno primero Un resumen internacional Sobre El Arna City Vamos a ver El informe Ha jugado Pues 90 minutos Al final Una valoración De un 6,6 Con un resultado De 1,1 Y Tadelford también Pero Jugó 13 minutos Nada más Bueno Mejor Mejor Que esté fresquito Para el equipo Después Nos avisan Que Jakub Está evolucionando Está progresando Y está Mejorando Mucho Ahora está mejorando El tema de la velocidad Aunque sea un defensa Es muy bueno Para hacer coberturas Y vamos a ver Que tal funciona Después Ese Ese Paniac Vuelve a entrenarse A tope Y después Nos informan De Barzac Kulat aconseja Que Barzac Se ha tratado En el club Probablemente Barzac Que esté de baja Entre 7 semanas Y 2 meses Después de echarle bronca Mal asunto A lo mejor Habrá afectado La bronca Que le he echado De su estado De forma A que se lesione O también puede ser El tema de la edad Que ya sabéis Que la edad Afecta bastante Afecta bastante Bueno Copa Polonia No sé Quién pasa Al final Golpe de suerte Para España Italia Ha caído En la final Uy Ha ganado España En la final Bueno Y nada Voy a cortar aquí A ver si Hay algo Más interesante Y si no Nos vemos En la alineación Que 11 titular Nos encontraremos Esta vez Lo veremos Dentro De muy poco No separeis De aquí Viene Lo interesante Hasta ahora Ya estamos aquí Otra vez Y que tenemos Ahora Que tenemos Ahora Bueno Lo primero Que tenemos Es El Miz Ha perdido Un jugador Clave Bueno El Miz Va a tener Problemas Para elegir A su convocatoria Después de conocerse Que uno de sus jugadores Clave Balzac Bueno Vamos a dejarlo ahí Que es Clave Porque Iba a jugar Volsec Así de claro Va a estar De baja Bueno Tenemos A varios jugadores Pero el suplente Va a ser Volsec Estaba claro Después del resumen Internacional Vamos a ver Una cobardía Es verdad Faltaba Faltaba Ha jugado también 90 minutos Una media 6,9 Bueno Bueno Ya veremos A ver que pasa Con Zasada Después Día del club O sea que van a venir Bastantes Bastantes Jugadores Bastantes Hay jugadores No Espectadores Al partido Y Oscar Maciela Va a estar Entre 2 A 3 Meses Bueno Tampoco Es el suplente Del suplente O sea No me preocupa Mucho Nos ofrecen A Camés 25 años Aquí Oye Oye Podría ser Interesante Empezar Ya A tener Idea De esto A ver Vamos a ver Mediocampo Extremo No Vamos a pedir Un informe Porque puede ser bueno Para que ocupe Para lo que quiero hacer ¿No? Del 4 5 1 O sea Ya teníamos aquí El media punta Derecho Puede estar bien Puede estar bien Después nos Dicen De Que Que pone aquí Victoria Fácil Para el Olimpia Ya veremos Cuidado Que el mes Viene con Mucha marcha Muchísima Y con muy Buenos partidos Antes de Bueno En esta Pre-temporada Por decirlo De alguna manera Y Kitsch Habla de Fichajes Bueno Me da igual Vamos a darle a continuar Dentro de poco Vamos a hacer El tema De la alineación Que yo creo Que va a estar Muy interesante No lo sé Tengo aquí yo Mi libretica Con Las notas Etcétera El portero No sé A lo mejor Juega Blaszewski Por media Creo que La zaga Va a ser Por Mitzelski Y Atlián Y ya veremos Yo quiero Ir metiendo A Jakubi Y a Liad O a Naciri Laterales Bueno Está claro Que va a tener Que jugar Por Zek El otro Creo que va a ser Zasada Porque Por el simple hecho Que A Jakubardia A lo mejor Viene cansado A un estado de viaje De medio centro De pivote defensivo A jugar a Liad Si o si ¿Por qué? Porque lo ha estado Haciendo mejor Yo creo que si Después De organizador Rustemovic Nuestro Fichaje Nuevo fichaje Vamos a ver Que tal lo hace Junto con Radoflav No hay ningún Aquí ya no hay dudas Y de delantera Bueno Media punta Cierca Y ese Teraquista Ese enganche Que lo hace también Para unir Ideas A mi me está gustando Mucho Delantero Pues tenemos A Jakub Si o si En nuestro Delantero Estrella De Ariete Que lo está haciendo Muy 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 bien ¿Y quién le va a Acompañar? Ahí tenemos Dudas Tadeus Ford Puede ser Una gran idea Pero También está Nuestro querido Amigo Grujici Que Oye Cuidado 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 Que como segundo Delantero Está muy bien Tenemos un enganche En lugar de jugar Con un falso 9 Utilizamos Ahí un segundo Delantero Han funcionado Muy bien Los dos juntos Entonces Creo que ahí Va a haber La competencia Va a ser Muy muy fuerte Aunque Tadeus Ford Lo tenía como El tema delantero Avanzado Y Grujici Como delantero Completo ¿Vale? Para quitar Algún que otra vez A Jakub Pero Cuidado ¿Eh? Haciendo Las ideas Que he tenido He visto Como se complementan Con Jakub Jakub Es una bestia parda Lo está demostrando Entonces Puede ser Muy muy interesante Que estos jugadores Se vayan combinando ¿Quién va a jugar hoy? Pues yo creo que jugará El que mejor esté físicamente Así de claro A ver A ver Como viene Tadeus Ford Porque ha estado Fuera con su selección Y esto es Lo que Cogerá Y No sé Cómo decirlo Marcará Si empieza La liga Jugando o no Yo creo que va a necesitar Por lo menos Un partido De descanso Pensar que El miércoles Jugamos otra vez Y después El sábado Otra vez Nos van a tocar Semanas Con muchos Muchos Partidos Pero bueno Físicamente Hemos mejorado Mucho Hemos entrenado Esa forma física Casi todos Están muy bien Habrá alguno Que otro Que cogeremos Y le haremos Entrenar La forma física Después Sobre todo De lesiones Hay que marcarles Esos entrenamientos Induales Que van a ir Muy bien Muy bien Sobre todo Pues lo que os he dicho Jugadores que vengan De una lesión Etcétera Está bien Que vayan entrenando Pero a nivel medio Una cosilla así No alto Sino a nivel medio Individualmente Que vayan entrenando Pues eso Un poitín de De forma física Que vayan cogiendo fondo Que se vayan habituando A correr Sobre todo Resistencias anaeróbicas ¿Vale? Que son las resistencias De aguantar Resistencia Resistencia Bueno Y veremos Veremos A ver que tal Funcion Y nada Voy a hacer aquí Un corte Porque yo no se Cuando va a aparecer La alineación A lo mejor Corto Y son unos segundos Para vosotros Y para mi también O no Aquí si voy a cortar aquí Vamos a ver Tengo ganas De ver cual Va a ser el primer Once titular Y espero El que nos dé La primera victoria Aquí a la vuelta Y romper Todas 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 Las estadísticas Que están diciendo Que Bueno Victoria fácil Para Olimpia Por lo menos Si van a tener una victoria Van a tener que luchar Eso Lo tengo Claro Y nada Nos vemos En unos segundos O no Previa De la fin De semana De la primera división Vale Continuar Previa del partido Pues no Ni unos segundos Justamente Me estoy despidiendo Y Zasca Bueno 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 Aquí Van a jugar Con un 4-5-1 Lo que quiero hacer yo Está claro El árbitro Tiene una media de 0,2 Tarjetas rojas Y 2,1 En amarillas Bueno Es verdad Tenemos un empate De todos los amistosos Pero Oye Fijaos No, no, no Aquí Viene un equipo fuerte Viene un equipo fuerte Y es lo que vamos A demostrar Bueno Primero Portero Braceski 6,66 Petak 6,66 Vamos a dejar a Petak Que es El gran jugador Está claro Que el lateral derecho Es por C Centrales 7,34 7,26 Tenemos a Jakub 6,58 Bunny Que no Y el otro es El Atnaziri Que es 7,03 Que yo creo Yo creo que es El que va a estar Como suplente Ahí estamos Que puede jugar También como Lateral Derecho Vale El lateral izquierdo Tenemos aquí A Zasada 7,12 Y a Cubardilla Que está aquí Con un 95 6,78 Va a estar también Como suplente Ahí estamos Aunque Lo puedo poner Como S3 Ahí estamos Vale Si yo creo que si Vale Después Ya tenemos aquí Alien O Piotr Yo creo que está muy claro Fijaos la media Adrián ha estado Haciendo muy buenos Partidos Sé que el equipo Suplente ha estado Haciendo muy buenos Partidos Lo ha demostrado Y se merecen Se merecen Esa oportunidad A ver que tal Función De organizador Tenemos a Guzmán Lesionado Vamos a poner A Rustemovic A ver que tal En el primer partido Lo hizo muy bien Bueno no No lo hizo tan bien Pero estuvo bastante bien ¿No? Rustemovic Espérate Lo voy a mirar Un 6,8 Lo hizo bastante bien Vamos a ver Que tal Que tal Aquí Radoslav 6,80 Tenemos a Felina 6,78 Vichas Es bueno Ha estado bien Pero claro Pensar que Vichas Era un organizador Que por ahora Lo he apartado Del equipo Ya veremos Ya veremos Si yo quiero Alguien Yo voy a poner De suplente A Mateus Fedina Por el simple hecho Que puede hacer Varias cosas A la vez Pero necesitaría A Piot También va a tener Que estar Como suplente Como S5 Bueno Ahí estamos S5 Después Nos queda El enganche Cerca 8,30 Martín Garuk 6,90 Sí, sí, sí Claro Es lo que pasa Es una pena Es una pena Es una pena Pero Oye Es lo que hay Garuk Era el capitán El que lo había Hecho Tan bien Pero ha venido Aquí Un jugador Ha dado mazazo Y ha dicho Aquí estoy yo Vamos a ver Vamos a ver En la liga Como va la cosa La liga Es algo muy diferente Que los amistosos Después Delantero Jakub Se va a quedar Y Gruji Zick 6,98 Tadelford 7,10 Está más cansado Voy a poner aquí Como suplente Junto con Gruji Bueno Marcin No sé si meterá Marcin Bueno Bichas no Pero Marcin Me parece Más interesante Vale Y este va a ser La alineación Gruji Zick Se queda Porque Tiene más Físico En estos momentos Vamos a dejar Que se recupere Aquí Nuestro querido Amigo Tadeusz Falk Pero en el siguiente Partido Yo creo que Va a jugar Tadeusz Creo Creo Ya veremos Ya veremos Y se queda Como suplente Tenemos dos Delanteros No sé si poner Llevar al otro Delantero También No Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Este va a ser La alineación El cual Va a ser El primer partido De liga El primer Partido De liga Y nada Esperemos que Vayan pues La mar de bien Yo creo que Van a dar Mucho Mucho que hablar Y nada Espero que os haya gustado Y como siempre Si Gaming to be free Jugamos para ser libres Dale a like Si os ha gustado Compártelo con toda la gente Añadid los favoritos Y como no Cualquier pregunta Consejo Recomendación O crítica Siempre es bien Recibida Nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego Adiós Chau 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 ¡Gracias!